Hola, ¿Qué tal? Les saludo este miércoles veintinueve de febrero del dos mil doce, qué bueno que está con nosotros en el dictamen en línea, estamos despidiendo ya el segundo mes del año, y esto es lo que ocurrió hoy en Veracruz. La vocera del gobierno del estado de Veracruz Gina Domínguez Colio aseguró que el gobierno que encabeza Javier Duarte Ochoa está trabajando para crear una policía acreditable en la entidad. Domínguez Colio dio a conocer que ya son cuatrocientos elementos que han ingresado de la academia de policía, pero la meta que se propuso el gobernador es de mil. Está en este momento una nueva generación que está próxima a ingresar y lo que pretende el gobernador es sustituir la policía del estado con policías de nuevo perfil incorporar a los que ya están para que puedan formarse de una mejor manera y puedan responder a la nueva realidad en materia de seguridad del estado. Al participar en la rueda de prensa para dar a conocer que todo está listo para la convención municipalista de México, el secretario general de la Federación Nacional de Municipios de México, Sergio Arredondo Olvera, dio a conocer que la reforma aprobada en Veracruz para ampliar a cuatro años los periodos de gobiernos municipales es un modelo a seguir en los estados de la república mexicana. En tres estados los periodos municipales son de cuatro años, Coahuila, Hidalgo y Veracruz. Por eso volteamos hacia Veracruz y vemos la extraordinaria coordinación política, fiscal, hacendaria, institucional que existe entre los dos órdenes de gobierno local, entre el gobierno del estado y el gobierno municipal y por eso nuestro consejo directivo nacional al ver los logros, los avances, la visión municipalista de Veracruz decidimos estar acá. A nivel estatal el municipio de Veracruz ocupa el segundo lugar en materia de transparencia en un empate técnico con Tuxpan, aseguró hoy la presidenta municipal porteña Carolina Gudiño Corro, quien desacó que durante este año se continuará trabajando para alcanzar la primera posición en la lista del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Y en otros temas el director del DIF estatal de Veracruz, Juan Antonio Némini, dijo que con la proximidad de los comicios electorales los programas de este organismo vayan a acondicionarse, por el contrario deben de ser entregados a quienes más lo requieren. Y en la primera semana nacional de salud 2012 se aplicarán más de 40.000 dosis en los 14 municipios que conforman la jurisdicción sanitaria número 8, informó el titular de la dependencia José Raúl Zamora Hernández Jauregui. El jefe de la jurisdicción sanitaria explicó que para brindar atención a los 35.000 niños veracruzanos se instalarán 750 puestos de vacunación. La plantación de arrecifes artificiales en algunos sectores del Parque Nacional del Sistema Recifal Veracruzano empieza a dar sus primeros frutos, pues a meses de su creación ya se registra un importante incremento en los bancos de peces que habitan en la zona. A pesar de que los pescadores de Boca del Río ven esta temporada de cuaresma como una mala época, hay quienes como Irineo Ramírez, presidente de la Sociedad Cooperativa La Pequeña Venecia Veracruzana, considera que esta será una de las mejores pescas en los últimos años. La población penitenciaria por delitos federales pasó en México de 3.164 en 2006 a 18.183 en 2011, lo que corresponde a un aumento del 478%, informó el secretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna. García Luna reveló que los internos de mediana y alta peligrosidad en cárceles estatales que tengan antecedentes federales serán reacomodados a partir del 20 de marzo en los 12 centros de máxima seguridad del sistema penitenciario federal. El hombre detenido hoy en el aeropuerto del Cairo estaba buscado por la seguridad del Estado de Egipto, pero no es el dirigente de Al-Kaed, Al-Kaed Al-Adel, informó a EFE una fuente del Ministerio del Interior Egipcio. La fuente asegura que el arrestado, identificado como Mohamed Ibrahim Makaoui, no es el terrorista que tras la muerte de Osama Bin Laden el año pasado se convirtió provisionalmente en su sucesor al frente de Al-Kaed, hasta la designación del egipcio Aymar Al-Zawari. Gerardo Sánchez Henkel, secretario de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó que están a la espera del convenio de acreedores, el cual debe ser expedido por el juez Felipe Consuelo Soto para que la dependencia otorgue el certificado de operadora aérea a mexicana y en cuestión de días estaría de vuelta. La llegada de Johan Cruyff a las chivas ha provocado que el dueño de las chivas, Jorge Vergara, renueve los ilusiones en el rebaño, pues incluso menciona la posibilidad, si lo pide el holandés, de intentar contratar a Josep Guardiola como estratega. En entrevista para el diario español a ese, Vergara Madrigal habló sobre la llegada de Cruyff al rebaño y sobre las peticiones que le ha hecho para mejorar al equipo, por lo que no descarta intentar fichar a Guardiola si el holandés así lo sugiere, aunque advierte, no sería sencillo lograrlo. La distancia, eso fue lo que decidió Eugenio Derbez para pedirle matrimonio a Alessandra Rosaldo en unas ceremonias nutricionales de la que aún están definiendo fecha. Sirvió un poco la distancia de que él ha estado más allá en Estados Unidos que acá, separados por la chamba, señaló la ex vocalista de Sentidos Opuestos. Ambos llegaron a la premier de la cinta El cielo en tu mirada, protagonizada por Aislin, hija del comediante. Y mire usted, se denomina año bisiesto al que tiene 366 días en vez de 365, siendo el mes de febrero de 29 días en lugar de 28. Pero ¿por qué existen los años bisiestos? Esa particularidad del calendario se hizo necesaria porque la duración del año astronómico o el tiempo que emplea la Tierra en dar una vuelta completa al Sol no es de 365 días exactos, sino de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Es todo por hoy, nos vamos, mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien.